Un saludo cordial a todos mis seguidores de mi canal English Passion. Les habla su profesor Alberto Pérez. El día de hoy les traigo un video nuevo acerca del have to y must. ¿Cuál es su diferencia? ¿Qué establece que yo tenga que utilizar el have to y cuando el must? ¿Cuándo debo utilizarlos? ¿Cuándo es el... o cómo, mejor dicho, tengo que utilizarlo de manera afirmativa, negativa e interrogativa? ¿Ok? ¿Cómo lo voy a utilizar? Vamos a comenzar de una vez por todas con este video. Veamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre must y have to en inglés? Muchos piensan que es sobre una obligación más fuerte que la otra o que más bien es una sugerencia, pero realmente no es así. Para sugerencia, para consejo, vamos a utilizar el should. Solo el should para hacer una sugerencia. For example, if you have an ache, you should take a pill. Si tienes un dolor de cabeza, deberías tomarte una pastilla. So, what's the difference? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Must significa deber o tener que. ¿Ok? Se refiere a una obligación entre dos personas o una obligación que sientes que tú mismo te impones como persona, como ser. ¿Ok? Tú mismo te auto impones dicha obligación. Pero no es externa. Mientras que el have to, que significa tener que. Se refiere a una obligación externa. Es decir, que son impuestas por reglas, por la ley en el cual, en el país en el cual habitas. Algo que tienes que hacer y punto. ¿Ok? Generalmente en mis clases explico que el have to es algo que si no lo haces, vas a tener consecuencias. ¿Ok? Veamos algunas oraciones con el have to. For example, I have to get up early tomorrow. I have a chance at 8 a.m. Tengo que levantarme temprano mañana, puesto que tengo un examen, a las 8 de la mañana. I have to pay my bills this month. Tengo que pagar mis cuentas este mes. I have to leave now. If I don't, I'll miss the train. Tengo que marchar ahora. Tengo que salir ahora. Si no lo hago, perderé el tren. Entonces, como pueden observar, tiene consecuencias. Si no me levanto temprano, voy a perder el examen. Si no pago mis cuentas, entraré, me meteré en problemas. Si no marcho ahora, si no salgo ahora, pues voy a perder el tren. Let's see in negative ways. You don't have to go if you don't want to. You don't have to go if you don't want to. Tú no tienes que ir si tú no quieres. Cuando la hacemos de manera negativa, es que tú no tienes la necesidad de realizar dicha acción. ¿Cuál acción? La que expresa el verbo que viene después del have to. No tienes la necesidad, no tienes la obligación de hacerlo. ¿Ok? She doesn't have to work today. Ella no tiene que trabajar hoy. In questions, let's see how you can make a question with have to. Do you have to leave now? Does she have to be on time? Bien, obviamente estamos preguntando sobre la responsabilidad u obligación que tienes acerca de hacer lo que expresa la acción del verbo. Ahora, ¿cómo la realizamos? El have to, señores y señores, es una expresión. Es una expresión verbal. Es decir, no es un verbo modal como si lo es el must. Que se puede manejar por sí mismo a la hora de hacer preguntas, oraciones negativas y positivas. ¿Ok? Mientras que el have to, como lo dije, es una expresión verbal, sí tiene que regirse por un auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar de él? El presente simple, puesto que la expresión verbal pertenece al presente. Entonces, ¿cuál es el auxiliar del presente simple? El do y el das. Ya saben que el do trabaja con I, you, we y they. Mientras que el das con las terceras personas. He, she, it. Entonces tenemos, do you have to leave now? Tienes que salir ahora. Entonces, ya saben cómo es la forma de hacer una pregunta en presente simple. Si no lo saben, bueno, le estaré dejando en las tarjetas el video de cómo utilizar el do y el das. Y también cómo es el presente simple en inglés. That she has to be on time. Ella tiene que estar a tiempo o llegar a tiempo. Podemos observar que el she, saben que cambia con has to. Pero, ¿por qué aquí no está con has to? ¿Por qué está con has to? Porque sencillamente tenemos el auxiliar das en la pregunta. Es una pregunta. El has to lo vamos a utilizar simplemente en oraciones afirmativas o positivas, declarativas. Entonces, no en preguntas, no en negativas. Nota. Todas estas oraciones son cosas que tienes que hacer si no te pasará algo. Es decir, tendrás una consecuencia. Como por ejemplo, si no llegas a tiempo, si pierdes el tren. Si no te levantas temprano mañana, pierdes tu examen. ¿Cómo usar el auxiliar model? El must en inglés. En cambio, tenemos acá que el must es una obligación personal. Una obligación impuesta por el hablante. Si digo I must, es algo que siento. No algo que tengo que hacer. Por ejemplo, I must go to bed. I'm very excited. I'm very tired. Debo ir a la cama. Estoy muy cansado. I must exercise more. Debo ejercitarme más. Y si digo you must, no es una regla o la ley. Sino algo que quiero fuertemente que tú hagas. Una obligación personal, no institucional. Examples. You must visit that museum. It's wonderful. Debes visitar ese museo. Es maravilloso. You must try that new Chinese restaurant. The food is great. Debes probar ese nuevo restaurante chino. La comida es genial. En todo caso, en el inglés escrito y formal se usa el must también para obligaciones externas, que vienen de reglas, leyes, etc. Ejemplo. The must en inglés formal. Guests at the hotel must check out before 12 p.m. Employees must wash hands before returning to work. Students must pass their exams in order to continue to the next grade. El otro uso de must, tenemos que los verbos modales en inglés normalmente hablan de posibilidad. También, y más, habla de algo que supone que es muy probable, casi seguro que suceda. Aquí tienes unos ejemplos. If he's not at work, he must be on vacation. Si él no está en el trabajo, él debe estar de vacaciones. ¿Ok? Es lo más probable, es lo más seguro. I can't find my keys. I must have lost them. No pude encontrar mis llaves. Debo haberlas perdido. ¿You lost your job? Oh no, you must be sad. ¿Perdiste tu trabajo o no? Debes estar muy triste. Bueno, chicos, bueno, chicos, bueno, chicas, bueno, chicas. Esto ha sido suficiente. Ha sido todo por este video. Gracias por ver. Recuerden suscribirse a mi canal si no están suscritos. Y por supuesto, darle like si les gustó el video. Y también compartir con sus amigos o miembros de la familia para que también disfruten de estos videos y puedan seguir incrementando su conocimiento en inglés. Bye, bye. Y nos vemos en el próximo video.